Bueno, la verdad que era como re divertido, porque vos ibas viendo a todos los taxistas y decías, bueno, a ver, el primer taxista va a tirar una pregunta, porque con Alesso no estudiaron, estudiaron, no sé, con el chigolo ponele, porque tipo, era como muy claro. Y además decís, bueno, si había 20 taxistas, podía el primero y el cuarto tipo tirar la misma pregunta, porque no se van a estar organizando cada uno con una pregunta. Todo esto fue armado y organizado por Tomás Méndez, ahí lo vemos, y hasta el propio canal C5N repudió el escrache y lo echó al señor, que no sé si llamarlo, bueno, periodista, antisemita, no sé, no sé, pero bueno, C5N ahí dice, pide disculpas, pide sinceras disculpas a Patricia Bullrich. ¿Me ponen la placa, chicos, que no lo terminé de leer, por favor? Ahí está. Y a la audiencia del canal, bueno, el comunicado es un poco más largo, en el día de la fecha, Tomás Méndez en su programa de ENA realizó un móvil desde la casa de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache. Se filtraron el cuento, por si no saben, los whatsapp de los taxistas que decían, che, nos encontramos a tal hora en la puerta de la casa de Patricia, y bla, 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 y tenemos que decirnos si a alguien les agradaba las preguntas, en fin. Y dice a la vez, en comunicar que a partir de este momento se inicia el proceso de desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez, periodista que fue defendido por Pablo Echarri, fue amigo, Pablo Echarri lo defendió. Dijo que nadie pudo refutar nunca una investigación de Tomás Méndez. La dirección del canal quiere pedir sinceras disculpas a Patricia Bullrich, y a la audiencia del canal lo firma Carlos Infante, director de contenidos. A mí me parece bien lo que hace Carlos Infante, es más, aprovecho para pedirle a Carlos Infante, si ya que están pueden dejar de operarnos, por ejemplo a mí, porque a mí me reviente el periodismo de periodistas, y me encantaría no hablar más de ninguno de ellos, así que le pediría a Carlos Infante, que hoy lo llamé, pero no tiene whatsapp, para decirle que está bueno que dejen de patotearme, y así yo me puedo ocupar de mi programa, y ustedes del suyo, y cada uno hace lo que se le da la gana. Así que esto era lo que decía Carlos Infante.